No, yo soy abogado. Penalista. Oye, ¿qué pasa? Vamos, y de los mejores, lo que pasa es que he estado mucho tiempo dentro, digo, fuera. Pero vamos, que lo que son los contactos vienen siendo unos contactos cojonudos, vamos, que yo puedo currar en el buffet que me dé la gana. ¿Y tú? Vamos, que si no quieres no me digas nada, o cuéntame una mentira, aquí todo el mundo miente, pero más que nada ha quedado bien. Es que si no, ¿cómo coño te vas a enamorar en siete minutos? ¡Gracias!